Estaba pensando que tú, claro, tú habías venido una vez, ¿no? Sí. Al teatro de antes. Tú has venido un montón de veces, ahora que estoy pensando, ¿eh? ¿Cuántas veces habrá venido Paco? ¿Lo tenéis por ahí apuntado? Me han dicho que seis, pero una creo que era de... En la pandemia. La pandemia. Por videollamada. Desde mi casa, sí. Pero yo creo que seis veces. Seis veces igual nadie ha venido seis veces, ¿eh, Ricardo? Yo creo que no. Puede ser... Puede ser que sea el... Un momento, dilo, dilo tú. Puede ser que seas la persona que venga sin cobrar. El único que... Que ya sea un fijo discontinuo. La persona de la que más dinero hemos sacado. Que ya sea ilegal traerle de invitado, ¿no? Que sea ilegal ya. Pues no tenemos nada preparado. No. Nada. ¿Quieres que te haga yo algo? Te doy un masaje y te doy una hostia luego. Bueno, no me hace mucha ilusión eso. ¿No te parece un buen regalo, un masaje y luego una hostia? Como para que te des todas las emociones de la vida. Para todo. Un masaje en la espalda y luego ¡pah! Hostia, no... Te lo hago. Te doy un masaje y una hostia. Bueno, vale. Si es un regalo, yo no te digo... ¿A ti qué te parece con un regalo? Me parece un poco masoquista por tu parte. Un masaje y luego una hostia. ¿Una hostia en la cara? Sí. Te la doy y te la enchufo. Es que no sé cómo voy a reaccionar. Igual me llevo yo otra vez. ¡Cata! ¿Sabes? Yo los sustos los llevo fatal, pero... Sí. Cuidado con eso. Es verdad, es verdad que aquí contaste un día que llevan mal los sustos. Ay. Es una hostia, no sé. Pero si me la espero, igual no. Claro, si es esperándotela. No, no, igual aguanto. ¿Quieres hacerlo? ¿Tú qué dirías? Yo a mí no me miréis. Con tal de que a mí no me peguéis la hostia, yo estoy encantada. ¿Quieres que te dé a ti el masaje y a Paco la hostia? Eso me gusta, sí. Te doy masaje y hostia, Paco. Eso tiene una pinta. Vale. No sé, es que no sé. Como regalo, ¿no? A cambio de nada, claro. A cambio de... Bueno, a ver, eres la persona... Una hostia, ¿no? Eres la persona que más veces ha venido y yo te hago ese regalo. Claro, en otros programas dan una taza y aquí una hostia. ¿Cuál es la...? Claro, una taza, bueno... Paco, un masaje y una hostia en la cara. Es que confío que no sea... Que no te pases. Floja. Vale. Dime, ¿de cero a diez cuánto quieres de hostia? Seis. Seis es un buen... Es que es de cumpleaños, ¿eh? Es de cumpleaños. Tiene que ser un buen... Seis es una buena hostia, ¿eh? ¿Quieres añadir tú algo, Dora? ¿Quieres añadir tú algo al regalo? No sé. ¿Tú qué le conoces más a Paco? ¿Qué crees que le puede gustar después de la hostia? Un... Un besito. Masaje, hostia... ¿Masaje, hostia y besito? Y un beso. Claro. Donde tú quieras. Beso en la frente, como de padre, de pater comunitante. Por ejemplo. Masaje, hostia, beso en la frente. Y otra hostia. Pero esta vez... Pero esta vez ya es la mía, digo. Hostia tú a mí. Claro. Claro. Es masaje, hostia, beso en la frente, hostia de vuelta. Ya como... Como raro de cumpleaños. La verdad que cierra guay. Cierra guay. Cierra guay, ¿eh? Cierra bien. Cierra bien. Pero dame dos de diez. Dos de diez. ¿Dos de diez? Sí. Bueno, a ver cómo es el seis primero. Tú, hostia, que sea de intensidad dos de diez. Oye, yo también quiero dar una hostia. Hostia, aquí a ver si nos vamos a... ¿Quién? Aquí, pa, pa, pa. Tú una que no tenga nada que ver. Tú de pronto le pegas una hostia a alguien del público. A Paco. Al otro Paco. Al otro Paco. Pero justo que nos han puesto micro de diadema. ¿Alguien se quiere llevar una hostia de Dora? Fua, ahí hay un chaval que ya salió. Mira, ese sí es muy rápido. Ahí hay otro chaval. Ese chaval que está más cerca del pasillo. Sube, sube. Hay que saber darlas, ¿eh? Fua, madre mía. Vaya bicho, niños. Es que lo voy a dar. ¿Qué vas a dar más? A ver, espera. Uy, uy, uy. Esto va a estar guapo. Al final va a estar guapo. Pero me ha sorprendido que... ¿Cómo te llamas? Javi. Pero has levantado la mano muy rápido. Claro. Vale. Para utilizar mi físico, para algo... Es que es verdad que tiene un físico para utilizar en la tele, para recibir hostias. ¿Qué tal? Javi, Paco, Dora, Paco, Paco, Dora, Paco, Javi. Que me la devuelva, que tiene una mano. Sí, qué miedo. Qué miedo. ¿Tú solo recibes, Javi? Sí, sí, soy pacífico. A ver, ¿cómo lo distribuimos? ¿Ponemos aquí por el medio? Yo creo que ponte tú aquí, Javi. ¿Tienes un lado mejor que otro? Bueno, no sé, dímelo tú. Es atractivo, Javi, el tío, ¿eh? Javi tiene presencia, el cabrón, ¿eh? Le vas a dar una hostia a una estatua griega, ¿eh? Vaya bicho, niño. Yo creo que ponte tú aquí, Dora. Venga, va. Vale. Ya el micro me lo... Bueno, quédate el micro tú, por si quieres intervenir. ¿Tienes preferencia de lado? No. Vale. Me va bien cualquiera. ¿Y cuál es la intensidad? ¿Qué intensidad de hostia quieres? Un 5, venga. Un 5, ¿eh? Ha bajado, ha bajado. Ha bajado. Y nosotros, yo a ti 6 y tú a mí 2. Pero 6 es fuerte, ¿eh? Tú has dicho intensidad 6. Tú has dicho 2 de 10, intensidad. Para mí. Yo a ti te doy con 6 de 10 y tú a mí me das con 2 de 10. Venga, vamos. No me he enterado, puede ser que me confunda. No te confundas. Dame flojo. Mira a ver cómo es así. A mí me puede dársela de 8 y decir, ¡ay, me he pasado! Claro, yo decía... Eso se puede. Paco, yo te voy a dar... No me metas una opción aquí, que tengo que seguir haciendo el programa. No pasa nada. Y que estoy estudiando. No, aparte, yo he hecho mucho teatro, sé darla. Yo no he hecho nada de teatro, o sea que igual te... Claro, el peligro es la oreja. Te doy por... La hostia es la oreja, es como de principiante. No, pero te la doy como aquí. Ahí, ahí. Esa era 0,5 de 10. Joder. Tírate. Vale, entonces... Tira, tira. Entonces, masaje de hombros. ¿Dónde quieres el masaje? Sí, así. Hombros. La coreografía, masaje de hombros, así un poco. Me giro, ¡pah! Hostia, beso en la frente. Hostia, hostia y diversión. Venga. Vale, y burbujas. Vale, vale, vale. Eh, Paco, hostia, beso, hostia, ¿eh? Sí. Vale, yo me quedo quieto, ¿eh? No me acuerdo. Vale. Me espero al beso, entonces, vale. Espérate al beso. Yo, ya después. Va. Masajito. ¿Agradable? Sí. Tengo buena mano, ¿eh? Sí. ¿Cuánto rato quieres de masajito? Ya está bien, va. Vale. Y ahora viene lo gordo. Hostia, beso, hostia, ¿eh? Sí. Giro. Tío. ¡Hostia! ¡Ah! ¿Cómo que no? Espera, espera, espera. Un momento, amor. ¡Ven! Eso eres un tico, ¿eh? Un momento, un momento. Un momento, un momento. Oye, un placer, tía. Un momento, espera un momento. Aquí, Javi, yo hemos cobrado muchísimo. Yo más que tú, eso no eran cinco, ¿eh? A mí me ha metido una hostia, Paco, que flipas, ¿eh? No, así no. Yo pensaba... Paco, Paco, me has metido un sopapo de la hostia. ¿Cómo me has metido esa hostia? Eso es un seis. Yo te he dado flojo. Pero es que tú te has quedado bajo. Yo creo que eso es un seis. Yo pensaba que me vas a dar una hostia. ¿Hay repetición de esto? Yo te he dado flojo y tú me has soltado un trallón. Pero bien dada, ¿eh? Bien dada, ¿no? Nada de marcas, nada de... A ver... Claro, yo te he dado... ¿Eso? A ver, a ver, ahora. ¿Está la de Javi? La de Javi yo la he visto de refilón y ha sido... ¡Uf! ¡Uf! Eso ha sido... Un momento. Gracias. Pero esta muchacha está loca. A ver cómo ha llegado yo a casa ahora. Pero como tiene rojo, ¿eh? La tiene un poco roja. Es verdad, un poquito. Dora, ¿cómo le has metido esa hostia este chaval? Es que pensaba que como es más grande no lo iba a notar tanto. Sí. No tengo sentimiento. Esa ha sido mi lógica. Ella se ha sorprendido. Tú misma te has sorprendido de la hostia que has soltado. Sí, me he sorprendido. Es que no esperaba que las proporciones... A mí también me he sorprendido. Sí, sí. Pero nada, todo bien. Ay, perdóname. Javi, mira cómo... Mañana mira cómo vas a tener la cara, ¿eh? Mañana ten cuidado que cuando te levantes... Me pondría hielo. Javi, muchas gracias por subir y por colaborar. Un aplauso para Javi, joder. Un aplauso para Javi, joder. Un aplauso para Javi. Hace 16 años, el día que tú naciste, todo cambió. ¿Quién es esta niña? Estoy buscando a mi madre. ¿Por qué? Hay un león en mi habitación. ¿Un león? ¡Hostia, qué guapo! Te voy a convertir en la niña más rica y poderosa de este país. No noto nada. Me pita la oreja, me parece que vengo de fábrica. Estás exagerada. El único que se puede quejar aquí es Javi. La de Javi ha sido terrible. Ha sido terrible. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho esa opción? Porque de verdad que pensaba que es que las proporciones de su cuerpo no iban a notar... La verdad que parece Jason Momoa. Sí, pero Jason Momoa también sufre. A ver si piensa... Independientemente del tamaño, las células, la piel, los receptores del dolor son los mismos. Lo has metido a ese chaval, lo has dejado tonto. Vale, para ser sincera, en la parte de atrás de mi cabeza estaba un poco diciendo... Voy a hacer un poco la prueba a ver si mi teoría es real. Sí, es verdad. O sea, que tú lo que has hecho más que una cosa televisiva es que tú estás haciendo un experimento científico. Sí. Has sido una cobaya en un experimento, Javi. Entraste aquí de público y has sido... Bueno, cobrar sí que has cobrado, la verdad. No, vamos a pasar. Tienes aquí. Yo tengo que dejar de placer. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video.